Les hemos anunciado que iba a estar esta mañana en esta crónica de Euskadi fin de semana Juancho López de Uralde, diputado de Unidas Podemos, coordinador de Alianza Verde a quien nos saludamos, ¿qué tal? Egunon Hola Egunon Bueno, ¿ha conseguido cargar pilas para afrontar el nuevo curso político? La verdad es que ha sido un verano pues bastante complicado desde el punto de vista, podemos decir, ambiental porque hemos tenido unas temperaturas altísimas, los incendios forestales, en fin, ha sido un verano difícil desde ese punto de vista en lo personal pues sí, la verdad es que he podido desconectar y recargar las pilas que es lo que hace falta Sí, sí, porque viene un tramo fino de legislatura, vamos, interesante ¿Satisfecho por cierto tras la ratificación esta semana en el Congreso del Decreto de Ahorro Energético? Satisfecho por su aprobación, porque efectivamente creo que las medidas que se contemplan pues son medidas de sentido común porque el ahorro energético, como dije en el Pleno del Congreso, pues es algo que está bien y que lo sabemos casi desde chavales, lo aprendemos en el colegio nuestras amas nos dicen que apagamos la luz constantemente, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez me queda el mal sabor de boca de ver que, bueno, que las tres derechas del Partido Popular, Vox y Ciudadanos pues hicieron un bloque contrario a estas medidas y eso pues es muy preocupante porque finalmente lo que se ha montado es una especie de bloque negacionista en materia de cambio climático que realmente a mí me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa porque el cambio climático es una materia muy transversal, es una materia que nos afecta a todos y que requeriría de mucho más consenso y de mucha más unidad para afrontar las medidas que hacen falta, ¿no? y este desmarque de las derechas pues es, yo creo que es grave Y no solo la desmarque, porque habrá recursos también, por ejemplo, desde Madrid ¿Es entendible o cree que puede ser entendible por la ciudadanía, si llega el mensaje ese no, al decreto con lo que este decreto incluye? Yo creo que no, yo creo que es muy difícil de entender porque, como digo, hay cuestiones que, bueno, que están firmemente ancladas en nuestro, casi diría, en nuestro subconsciente o en nuestro consciente, ¿no? Y una de ellas es que ahorrar recursos es bueno, ¿no? Y especialmente energía, ¿no? Mucho más si estamos en una situación de crisis energética si tenemos una guerra en el mismo corazón de Europa si hay una escasez de gas pues todo esto lleva, lógicamente, a que el sentido común nos diga que tenemos que utilizar la energía que tenemos de manera, pues, mucho más racional y mucho más cuidadosa y si tomando medidas discretas, porque son medidas pequeñas de hecho nosotros, desde Unidas Podemos, hemos planteado ir más allá en algunas cosas, ¿no? Pues si el tomar medidas, como digo, pequeñas, como son pues poner el aire acondicionado, un poquito menos frío cerrar las puertas de los comercios, etcétera, etcétera si eso genera rechazo incluso para llevarlo a los tribunales pues yo creo que eso la gente no lo entiende De todas formas, ¿hay algún aspecto de este decreto que no sé cómo les ha sentado también a ustedes a los diputados y diputados de Unidas Podemos formando parte del gobierno y coalición porque creo que este decreto también incluye, por ejemplo el, digamos así, rescate de las eléctricas o de las autopistas radiales de Madrid ¿no choca un poco estos aspectos en el conjunto de este decreto energético? Sí, en general, esta idea de que los reales decretos se utilicen o se aprovechen para meter cosas que no tienen nada que ver incluso son contrarias a, digamos, al espíritu de lo que se pretende aprobar pues a nosotros, lógicamente, no nos gusta afortunadamente, en este caso, el decreto se va a tramitar como proyecto de ley y eso significa que se podrá entrar en una fase de enmiendas y estas cuestiones, pues, podrán enmendarse y estoy seguro de que se enmendarán al menos algunas de ellas no solo por Unidas Podemos sino porque hay otros grupos que así lo han manifestado entonces, hay un compromiso por parte del gobierno de que se tramite como proyecto de ley y yo creo que en ese proceso se limbará en estos aspectos Sí, el apoyo al final de varios de los partidos de la investidura precisamente llegaba porque van a poder hacer aportaciones ¿no? que es lo pactado que se va a tramitar como proyecto de ley efectivamente, así es Bueno, hablamos antes de, bueno, algunas medidas en concreto pero hemos vivido un verano desde que supimos lo de los 27 grados del aire acondicionado los 19 que llegarán en el invierno las puertas de los comercios y demás la luz de los escaparates no tenemos otros problemas para preocuparnos que no digamos por, no sé si llamar las anecdóticas porque todo ayuda pero no hay grandes problemas para estar centrados en polémicas casi inútiles como estas Absolutamente yo creo que esto, como he dicho son medidas de sentido común que no daban para una polémica pero es que tenemos un partido político en la oposición un líder de la oposición que es el Partido Popular y algunos de sus dirigentes más destacados como el caso de Ayuso la presidenta de la Comunidad de Madrid que utiliza cualquier elemento para hacer de ello pues oposición al gobierno de hecho uno tiene la sensación de que el liderazgo del Partido Popular está en manos de Ayuso porque es la que dicta el posicionamiento es decir, Feijóo en concreto propuso, antes de que llegara este decreto propuso medidas de error energético entonces llegó Ayuso y dijo, por Madrid no pasa y entonces la posición del Partido Popular cambió yo creo que efectivamente que hay temas muy graves yo creo que lo he comentado al principio de la entrevista creo que es un verano hemos pasado un verano que da para una reflexión con todo lo que ha ocurrido con los incendios forestales con las temperaturas de las aguas marinas con las temperaturas con las horas de calor el número de 10 horas de calor da para una reflexión realmente sobre lo que estamos haciendo con el planeta lo que no estamos haciendo contra el cambio climático y yo creo que por ahí deberíamos aprender esta lección y volver al curso político con una voluntad mucho mayor de hacer frente a esta cuestión Luego incidiremos en una cuestión relativa a ese cambio climático a esa crisis climática pero nos están avisando lo venimos oyendo por parte de gobiernos por parte de entidades de que vienen meses duros muy duros no sé casi siempre cuando se hacen estos avisos al final quien paga el pato pues es la ciudadanía efectivamente es lo que es lo que nos están diciendo lo cierto es que lo cierto es que como hemos comentado la guerra la guerra en Ucrania parece que se alarga eso trae aparejada una crisis energética que cuando llegue el invierno pues va a ser grave porque evidentemente en aquellos países que tengan dificultades en el acceso al gas países con inviernos rigurosos el no tener el no tener acceso al gas pues puede ser puede ser un un problema en fin si parece que el tema de el tema de la de la inflación que está vinculado a la guerra y por lo tanto bueno lo que pasa es que yo creo que nosotros lo que tenemos que intentar hacer desde los partidos que estamos en el gobierno tratando de de que se adopten medidas es precisamente lo decía algún diputado el otro día tratar de hacer en la medida de la posible yo creo que es lo que estamos haciendo que para el ciudadano la situación sea lo menos difícil posible y en ese sentido precisamente en el decreto del que hablamos pues se adoptaron medidas como por ejemplo la reducción de los precios del transporte público etcétera que van en esa en esa línea es decir yo creo que el gobierno está tomando medidas que van un poco en la línea de intentar paliar esas dificultades en las que estamos inmersos ¿Hay quien vuelve a poner sobre la mesa la energía nuclear señor López de Uralde? Sí bueno es un debate que siempre ha estado ahí la verdad es que a mí cuando me dicen se abre el debate nuclear yo digo bueno si lleva abierto desde 1950 es como el Guadiana que aparece y desaparece lleva abierto desde 1950 cuando Eisenhower dijo aquello de átomos para la paz entonces bueno es un debate que está ahí la verdad es que desde mi punto de vista se está trayendo de manera oportunista porque la energía nuclear en este momento no puede ayudar a la crisis energética que hay entre otras cosas porque construir una central nuclear no solo es muy caro sino que tarda mucho tiempo es decir que estamos hablando de una media de 15 años para construir una central y por lo tanto el problema de la crisis energética lo tenemos ahora esperemos que la guerra de Ucrania no dure 15 años ni mucho menos entonces creo que se está trayendo oportunísticamente no es la primera vez que se hace pero al mismo tiempo también estamos viviendo por ejemplo la situación de la central nuclear de Zaporilla en Ucrania y viendo como está amenazada por la situación crítica de guerra que se vive en la zona y eso nos recuerda como estamos hablando de plantas tremendamente peligrosas y que en una situación de riesgo como la que se vive allí pues estamos todos un poco con los dedos cruzados de que no pase nada pero ahí está esa crisis nuclear es decir que la energía nuclear tiene muchos problemas y lo sigue teniendo entonces creo que es un debate traído de manera oportunista pero que no va a ir mucho más allá y dígame ¿es posible llegar a un modelo energético basado al 100% en energías renovables? nosotros cuando yo estaba en Greenpeace en el año 2007 sacamos un informe que se titulaba precisamente 100% renovable en el año 2007 estoy hablando de hace 15 años ya y bueno se nos echó el mundo energético encima que era absurdo que tal y cual eso ha cambiado desde entonces hay muchísimos informes documentos estudios de organismos universitarios de técnicos etcétera etcétera que avalan el que se puede ir a modelos 100% renovables de hecho hay países como por ejemplo Dinamarca que avanzan muy rápidamente hacia ese modelo en España lo tenemos contemplado dentro de la ley de cambio climático y evidentemente quedan mejoras por conseguir mejoras técnicas sobre todo en lo que se refiere a la acumulación de energía que es quizás el talón de Aquiles de un modelo basado en las energías renovables pero también se ha avanzado muchísimo por ejemplo yo mismo leía que el precio de los paneles se ha reducido en 20 años en un 96% es decir que son energías que se están desarrollando muy rápidamente y que están avanzando en este momento la mayor instalación de nuevas fuentes energéticas en todo el mundo es renovables hace unos días hablamos aquí en este programa en esta cónica de Euska de fin de semana de renovables pero hablamos de los residuos que generan porque claro todo tiene también su coste su después y resultaba preocupante también el hecho de la cantidad de residuos que se generan por parte de las renovables paneles solares baterías etcétera etcétera que se hace con ellos una vez pues dejen de tener utilidad claro igualmente toda fuente de producción energética tiene un impacto medioambiental eso es así lo que tenemos que decidir como sociedad y yo creo que hay muchos y muchas que ya lo tenemos bastante claro es cuál es aquella que genera unos impactos más asumibles estamos viendo que la quema de combustibles fósiles que es en lo que nos hemos basado en todos estos años pues básicamente nos está llevando a un cambio en la composición de la atmósfera y al cambio climático la nuclear pues ya hemos hablado de ella tenemos el problema de los residuos radiactivos el problema de la seguridad entonces las renovables producen residuos pero no son residuos peligrosos son residuos que habrá que ver estudiar cómo reducir esa cantidad y cómo producir plantas que bueno pues como en otros aspectos de la vida pues sean reutilizables etcétera aportando hablando de crisis climáticas desastres ecológicos nos aporta un oyente también un dato de Euronews en este caso donde se señala el titular el desastre ecológico en el río Oder deja 300 300 toneladas de peces muertos es algo que yo creo que vemos cada día con más con más asividad en cualquier lugar del planeta sí la crisis la crisis ecológica se manifiesta en fin en distintas en distintas formas indudablemente cuando se reduce el caudal de los ríos se reduce la cantidad de agua y además las zonas húmedas están sometidas a altas temperaturas eso produce hidrofitación falta de oxígeno y finalmente la mortandad de peces desgraciadamente es uno de sus efectos de que corra menos agua por nuestros ríos o que las lagunas se vacíen uno más uno más bueno usted es coordinador de Alianza Verde ¿el ecologismo tiene ideología es de izquierdas? pues yo creo que sí yo creo que la conciencia ambiental no la tiene es decir todo el mundo de cualquier ideología pues puede tener y ojalá todo el mundo tuviera sensibilidad hacia el medio ambiente pero cuando uno empieza a tratar de buscar soluciones a los problemas ambientales pues se encuentra con que con que es en la izquierda donde se ha trabajado más esas soluciones ¿no? hay aquí siempre hay una hay una discusión ¿no? y me dicen no, es que la izquierda trata de monopolizar y yo digo no, no echéis la culpa de izquierda si creéis que es transversal echársela a aquellos que no se preocupan por el medio ambiente hemos empezado hablando de hemos empezado hablando de cómo con el decreto de ahorro energético las derechas españolas se oponían ¿no? bueno, pues el problema será esas derechas que no les preocupan el medio ambiente no se acusa a la izquierda de preocuparse por ello ¿no? bueno tengo algunas preguntas también puramente políticas ¿aguantará el gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos hasta el final de la legislatura? ¿o habrá que trabajar mucho señor López Duralde? bueno, trabajar se está trabajando pero trabajar mucho para evitar que haya una ruptura o una separación de la coalición ya me entiendo bueno, yo creo que después de tres años yo creo que ya podemos decir que el gobierno yo lo he dicho muchas veces que tiene una mala salud de hierro es decir que tenemos discrepancias pero yo creo que el gobierno a estas alturas y cuando hemos visto por cierto caer uno tras otro los gobiernos de coalición del PP y Ciudadanos mientras ellos decían el gobierno no tiene solidaridad su gobierno se han ido cayendo todos uno tras otro el de Madrid el de Andalucía el de Murcia y sin embargo el gobierno de coalición continúa y yo creo que va a continuar hasta el final de la legislatura ¿estará Alianza Verde en el proyecto de Yolando Díaz? nosotros lo que queremos es que se consolide lo que llamamos el espacio del cambio que es los que los que hemos estado y las que hemos estado trabajando juntos en todo este tiempo y realmente hemos conseguido llegamos a conseguir en su momento pues unos resultados muy notables y yo creo que en Euskadi además se está haciendo muy bien yo creo que en Euskadi hay un equipo liderado por Pilar Garrido con gente bueno pues como Roberto Ubiarte como Miren etcétera que bueno pues están haciendo un gran trabajo y a mí me parece que me parece que Yolanda es una en eso estamos todos de acuerdo Yolanda es una excelente candidata a liderar ese espacio y lo que lo que esperamos y deseamos es que se es que se pueda articular realmente el espacio definitivamente y que se dejen un poco las discrepacias para ir todos juntos una cuestión una cuestión cercana ha mencionado usted a Pilar Garrido y a Roberto Uriarte junto con usted creo recordar que hace meses llevaron al al Congreso las que consideran así lo decían puertas giratorias entre PNV y las energéticas ¿en qué quedó todo aquello? Bueno y lo vamos a seguir haciendo porque hoy mismo hoy mismo leía yo que el CEO de Repsol yo soy Don Imad que todos sabemos que fue un alto cargo del PNV escribía un artículo muy vehementemente en contra del impuesto a las empresas energéticas ¿no? es decir que realmente eso no solamente no solamente es que las puertas giratorias existen sino que además desde aquellos que pasan a las empresas energéticas se trata de influir en la política ¿no? El mismo Josrión Imad se opuso de forma muy radical a la aprobación de la ley de cambio climático yo precisamente decía esta mañana decía bueno lo importante no es que se manifiesten ¿no? es decir tiene lógicamente el derecho a manifestar la opinión sobre lo que quiera lo grave sería que eso tuviera una influencia de frenos sobre las políticas del gobierno y eso es lo que no debe ocurrir ¿no? nosotros evidentemente vamos a seguir denunciando las puertas giratorias porque entendemos que es una práctica que es lesiva para la acción política Tengo más pero bueno voy a formular una última porque se nos está echando tiempo encima como siempre Bueno cuando quiera volvemos El curso que empieza es muy largo efectivamente además aquí en Radio Euskadi comenzaremos el día 12 ¿qué le diría López de Uralde que fue director de Greenpeace a López de Uralde actual político y diputado hoy en día? a ver no sé si es difícil pues le diría creo que creo que le diría que hay que mantenerse firme en las convicciones ambientales y aunque en ocasiones el ambiente digamos político vaya en otra dirección no hay que no hay que cejar porque realmente ya ni siquiera son los datos científicos ya es que es casi casi la evidencia de cada día nos muestra que efectivamente teníamos razón y que la crisis ecológica está aquí y hay que abordarla de manera urgente será uno de los temas sin duda que seguiremos abordando la crisis climática la crisis energética todo lo que lleva a colación todo lo que viene por delante y veremos cómo cómo se presenta en los próximos meses le agradezco mucho Juan Cholope de Uralde diputado de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde que haya estado con nosotros aquí en directo en este domingo en esta clínica de fin de semana un saludo hasta la próxima un placer favor